durante 28 años te hemos acompañado y orientado en tu decisión profesional informándote de las opciones académicas de la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo y otras instituciones este año no será la excepción estaremos contigo para apoyarte en la vigésimo novena edición de la exporienta 2021 pero de manera virtual para cuidarte y cuidarnos accede del 3 al 5 de marzo a www.exporienta.umich.mx estamos contigo aún en tiempos difíciles